Muy Pedro, muy buenas tardes, hermanos de Cotito Anís y nos encontramos en la sede de Pasco disfrutando el partido contra Luis Bonelli que tiene el saque, contra Darío Besado, que está en la otra cancha por la primera ronda de Buscares categoría octava, ronda 32 disfrutemos del partido y nos vemos en el próximo video y nos vemos en la próxima y ahora con el saque, Darío, besado y ahora con el saque, Darío, besado y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima